Aquí andamos grabando en vivo con mi compa de AR Films y mi compa Luna Rec, ánimo a mi compa David Ahí estamos compadre, pura excepcional, se llama Las Cosas del Diablo, ojalese muchacho, compadito Ese casado, es cierto, nunca lo riego Si ahora eres mi gato, mañana tienes dueño Que se ve mal, que no nuestro va a terminar Es un amor prohibido y que tiene que fracasar Al entregarnos, lo hacemos con mucha pasión No nos importa el mundo cuando hacemos el amor Que son cosas del diablo que estemos enamorados Que tiene la primera piel el que no haya pegado El que no lo haya pensado Amigos con derecho y sin derecho de tenerte cuando quieras Junto a mi, que son amor prohibido y delante de la gente Eso no puede ser así Que son cosas del diablo que estemos enamorados Que tiene la primera piel el que no haya pegado El que no lo haya pensado Estoy casado, es cierto, nunca lo riego Estoy casado, es cierto, nunca lo riego Si ahora eres mi gato, mañana tienes sueño Se ve mal, que no nuestro va a terminar Es un amor prohibido y que tiene que fracasar Al entregarnos, lo hacemos con mucha pasión No nos importa el mundo cuando hacemos el amor Que son cosas del diablo que estemos enamorados Que tiene la primera piel el que no haya pegado El que no lo haya pensado Amigos con derecho y sin derecho de tenerte cuando quieras Junto a mi, que son amor prohibido y delante de la gente Eso no puede ser así Que son cosas del diablo que estemos enamorados Que tiene la primera piel el que no haya pegado El que no lo haya pensado Y por excepcional